Todo eso habla de que su desempeño como autoridad lo ha llevado a ser uno de los mejores presidentes municipales de México. De ahí que la Universidad Pontificia de Salamanca, España, de 2.445 presidentes municipales, le haya dado el primer lugar y el título de Tlatuán al mejor presidente que es Armando Sánchez Jiménez. Para ello les pido un aplauso al señor presidente municipales. Quisiera agradecer al comité de padres y familia a todos quienes se integren, al director de esta institución, maestro Gabriel, docentes, maestros, personal administrativo, padres de familia, a quienes se presentan en el comité de padres de familia, doctor Francisco Díaz Cano, también quien fue mi director del bachillerato por señas de Morales Cruz, donde también vimos bastante guerra. Quiero decirles que este día era un día que habíamos hecho un compromiso con ustedes. recordarán que tuvimos la oportunidad, ya que eran alrededor, no sé, de unos ocho meses aproximadamente, porque recuerdo inclusive que fue antes de conmemorar juntos la batalla del 5 de mayo de 1862, en octubio, el poder platicar con todas y con todos ustedes, y de manera que publican, en representación del honorable tratamiento 2011-2014, entregar a los alumnos, que son los primeros que se van a beneficiar, por supuesto a los maestros, directores de instituciones, y lo platicaba con ella probando, vamos a hacer entrega en este momento por la cantidad de 600 mil pesos en efectivo, para que empiecen los trabajos en la carretaría, y que ustedes sean los responsables del comité de padres de familia, la escuela, la institución, el arquitecto responsable, pero aparte de los 600 mil pesos en efectivo, vamos a oforgarles un vale por 100 mil pesos en material, para que los trabajos se inicien cuanto antes, para que sea una obra donde sabemos que hay recursos también los padres de familia, y que entre todos podamos participar. Por eso decía que esta va a ser una obra distinta a muchas que hemos hecho, porque aquí va a haber la coparticipación, alumnos, padres de familia, institución, directivos y gobierno. Entonces yo aprovecho para de manera pública, hacer entrega de presidenta de la comunidad de padres de familia, como testigos honor todos que hablan de ustedes, y al director de esta institución, y pido por favor al doctor Francisco Díaz Caio, al maestro Gabriel Bonilla, director de esta institución, sirvan a recibir la cantidad de 600 mil pesos, que se podrán organizar a partir del día de hoy, y los 100 mil pesos en material se van a llegar a partir del día de hoy. Y también igual a nombre de los 800 padres, que forman parte de esta institución ya que sus hijos se encuentran a la misma queremos manifestarle nuestro agradecimiento porque de una forma muy especial tienes que entregar un recurso para resolver parte de las necesidades de este estudio y más agradecimiento porque no es fácil que una autoridad municipal confíe recurso directo a un comité de familia o a un comité de obra por regla general las obras las hace la administración municipal vía obras públicas y obviamente concesionado generalmente a una empresa esto nos compromete nos compromete porque está el señor presidente confiando en la honestidad y la transparencia de un comité civil de paz de familia este mensaje va para todo el comité porque nos obliga a que este recurso lo cuidemos celosamente y logremos nuestro objetivo en corto plazo y no 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 no